¿Qué pensarías si hoy te digo que existe una versión mucho más barata de la colección de Adidas por Gucci? Tal vez te mentí un poco al principio del video y no es tal cual una versión más barata o una colección más económica con la colaboración con Gucci Simplemente es la misma silueta sin la colaboración, llamémosle lanzamiento general o general release Entonces en este video te presento el clásico de clásicos, Adidas Gazelle Pero a ver, hablemos un poquito de este par, fue lanzado en los años 60's Algunas fuentes dicen que en el 60, que en el 66, otros que en el 68 El caso es que ya tiene más de 50 años en el mercado, 50 años que Adidas sacó esta belleza Fue pensado principalmente para el fútbol de sala o fútbol de salón, ya saben como bajo techo, no es al exterior Pero se hizo muy famoso en el mundo de los skaters, como que todo este mundo urbano Como un dato curioso que te puede interesar, cuando salió no tenía la suela que hoy conocemos que tiene como hexágonos Fue hasta 1972 que empezaron a incluir este tipo de suela en el par Los Adidas Gazelle han sido muy reconocidos y han formado parte de la cultura popular ya por muchos años Pero en los 70's tuvieron un gran auge Los usaron los Rolling Stones, los usó John Lennon, los usó Bob Marley Pero uno de los momentos más icónicos y que más han trascendido de esta silueta y esto ya es mucho más actual En 1993 la supermodelo Kate Moss fue fotografiada por Densil Magnelans Magnelans Mike McDonald's Y esa misma foto pero ya muchos años después, ya en tiempos de los que nos podemos acordar Que ya a lo mejor algunos de nosotros estábamos en el sneaker game No yo, yo tengo relativamente poco pero muchos se acordarán de en el 2016 Esa misma fotografía fue utilizada para un relanzamiento del Gazelle Donde Adidas dijo vamos a ponerle atención a este par, vamos a ponerle atención a esta silueta Pero ahora de lo que hablaba al principio del video, la colaboración con Gucci Alessandro Michel, el director creativo de esta marca Gucci, se unió con Adidas para sacar una colección Que incluye bolsos, ropa, accesorios como sombreros, gorras, bolsitas, minis y por supuesto sneakers Y yo creo que para sorpresa de muchos que esperarían colaboraciones con forums o con superstars Que son como los que han tenido más auge en los últimos años Todos los sneakers de esta colección fueron Adidas Gazelle Estos Gazelle tuvieron un poquito de modificaciones muy mínimas La verdad si lo comparas con el clásico es difícil reconocer los cambios Fueron un poquito más bajos, la suela es un poco traslúcida Que a diferencia de los Gazelle clásicos o los que más hemos visto Tienen una suela blanca y en color sólido No se transparenta, no ves lo que está debajo de la suela O por adentro más bien dicho Pero los Gucci si lo sacaron de esa forma Obviamente así como otras colaboraciones de Adidas con High End, con Prada, con Valenciaga Pues bueno, esta colaboración con Gucci también manejó precios más altos de lo normal No quiero decir muy altos porque tal vez para la marca Gucci no es algo tan alto Pero a lo que estamos acostumbrados en la marca de las tres rayas Si fue muy alto Según la página de Adidas, esta colección busca y lo voy a leer La colección presenta siluetas inspiradas en el estilo universitario Y los elementos de clubes deportivos en colores retro Y ahora hablando de cualquier Adidas Gazelle No necesariamente con la colección de Gucci Que no tengo ahorita un Gucci para mostrarte Te puedo mostrar este par Que es el que yo acabo de conseguir hace poco, hace unos días me llegó Pues vemos las tres rayas características de Adidas Aquí en un costado Como un dato extra que te dejo sobre la mesa Estas fueron las primeras siluetas de Adidas Que empezaron a popularizar este estilo en el lateral del sneaker Que a fecha de hoy pues todos vemos un tenis de esta forma Y sabemos de qué marca es En el caso del par que yo tengo aquí en mi mano La suela si es un poco translúcida No tanto como el Gucci Pero si un poco Y siento yo en lo personal Que todas las marcas cuando sale un tenis muy exclusivo Sacan uno parecido Pero un precio más alcanzable Y es lo que yo creo que sucedió con este modelo Buscan seguir usando la suela translúcida El upper como de una gamusa muy fina, muy elegante Por la parte de atrás tenemos un refuerzo en blanco Que combina con las tres rayas En el caso de Gucci es como una piel Que dudo que sea piel Creo que el par es como muy sustentable Y busca cosas ecológicas Pero junto con la lengua de este par Te da una sensación de que tienes un sneaker premium O que compraste algo de mucha calidad Específicamente este par que yo conseguí Es del Colourway Blue Earth Como pájaro azul Que si no me equivoco Es el mismo nombre que tienen Como el traje deportivo de Adidas clásico El azulito, el celeste Creo que se llama de la misma forma Y de hecho en la colección de Adidas por Gucci Existe un colorway muy parecido Solamente que tiene ahí unos detalles en amarillo La parte de atrás es un poquito diferente Y bueno, los cambios que ya habíamos mencionado Mi par vino con unas laces extra en color blanco Que yo creo que hacen destacar un poquito más el par Que no sea tan plano, llamémoslo así No sé si en todos los Gazelle sea el mismo caso Pero en el mío, pues sí trajo unas laces extra Este par yo lo conseguí en la página de Lost Me costó $2,999 Que es en realidad lo que están rondando La mayoría de los Gazelle Andan entre $2,000 y $3,000 mexicanos Que para mí valió mucho la pena la inversión Al ver la calidad de los materiales Y más comparándolo con los $17,200 Que cuesta un par de Gazelle De la colección de Adidas por Gucci Si tú quieres tu propio par de Adidas Gazelle Lo puedes encontrar en Lost, como yo Lo puedes encontrar en la página y en la aplicación de Adidas Lo puedes encontrar en Invictus Y obviamente, bueno, si quieres algún par específico Que ya no existe O que ya solamente lo encuentras en reventa Pues StockX y Farfetch están llenos de Gazelle En resumen, yo pienso, yo creo En mi humilde opinión que nunca es humilde Que los Adidas Gazelle sirven para todos los outfits Así quieras algo muy urbano O quieras verte un poquito más casual Te pueden dar ambos moods completamente Sin problema te vas a ver bien Con lo que sea que traigas arriba Puedes conseguirte un color tal vez negro, blanco Que no necesite combinar más Y te va a servir para el diario Y hasta para si quieres un día verte cool Y salir a algún lugar fancy Te va a servir De mí te vas a acordar Y me puedes etiquetar en redes sociales Volviendo al tema del precio Se me hace algo muy justo para lo que estás recibiendo Creo que según los valores del mercado que vemos Que Adidas y Nike y Jordan Brand Cada vez están subiendo más el precio de retail Encontrar un par en $3,000 no está nada mal Y la calidad de materiales que trae Créanme que es superior a muchos otros No se van a arrepentir Y en cuestión de comodidad No deja nada de ver Es muy cómodo Este yo no lo he usado Me lo probé Fue muy cómodo No lo he usado un día largo Porque lo quería tener limpio para este video Pero créanme que es un par que yo recomiendo mucho Déjame aquí abajo en los comentarios Que opinas de este par ¿Te gustó o no te gustó? ¿Quieres tu propio par de Adidas Gazelle? O de plano no quieres saber nada de esta silueta Y no te olvides de ir a seguirme En mis redes sociales como ArrobaSoyRicardoArgais En Instagram, en Facebook, en TikTok Que de hecho Instagram es el que más manejo actualmente Ve y regálame tu like En el post que más te guste Y si quieres ahí deja un comentario de Vengo del video del casel Nos vemos en el próximo video Hablando de arte, de streetwear Obviamente de sneakers Aquí en tu blog de sneakers Sí, bueno